Las firmas de moda toman conciencia y se comprometen con el planeta gracias a sus producciones cada vez más locales, 100% españolas, con procesos sostenibles y la recuperación de materiales naturales de la mejor calidad. Es muy complicado porque además no está el mercado preparado también para eso. Al final, para nosotros, que hacemos muchos zapatos y hacemos zapatos de mucha manera, desarrollar el proyecto o desarrollar al final el producto, lo más complicado ha sido encontrar los materiales. El gran escollo es la dificultad. Hoy en día, por ejemplo, es muy difícil encontrar proveedores que sean capaces de garantizarte que el producto cumple con lo que tus clientes o con lo que tú le estás viniendo a tus clientes. Las propias empresas tienen que tener su propia conciencia y su conciencia pasa no solo por respetar el medio ambiente, sino también por hacer un producto que favorezca ese respeto. Dentro de nuestro proyecto tenemos que pensar en que al final todos los productos que utilizamos tienen que acabar siempre otra vez en el origen para descomponerlos y para volver otra vez a darle vida o a darle un uso. Esa es un poco la conciencia que queremos llevar.